Aquí comienzan las noticias con un desinformador que quiso salir en televisión. Nos dijo, yo les veo desde el inicio, quiero que a mí también me vean. Viví de emigrante, hago jardinería, arreglo aspiradoras y cuido a un viejo amigo, su carro. Mashi Ango fue a conocerlo haciendo puñete. Medio perdidos andábamos en el sector, pero ya llegamos aquí, creo que esto... Don Gilberto, no se me huya, vea, usted mismo es, vea. Vengan, sean bienvenidos. ¿Cómo le llamo? ¿Don Gilberto o Don Gilberto? Gilber nomás. De gana le decimos Don. Así es. ¿No le gusta con Don? O sea, con Don, Dios mío. Aquí es mi casa, pasen adelante. Ve la belleza que ha tenido aquí Don Gilberto. Mazda es RX4 motor rotativo del año 77. No están en la generación de esos motores ustedes. Muy joambra, estoy parecido yo. Sí, creo, así es. 44 años tiene esta belleza. No yo, sino el carro. Totalmente flamante el auto. Yo soy mecánico, entonces trato de conservarlo bien. Las llantas me compré en el año 90. Ve, no están lisas, vea. No he recorrido nada. Solo a los desfiles y compromisos que tenemos, ahí nomás sale el auto. Lo saqué para... Para presumirlo un poquito. Para presumirlo un poco, así es. ¿Cómo no presumirle si le tiene como nuevo, todo original? Hasta con un caseto original de Julio Iglesias. Puchi, casi este carro hablara. Tiene sus historias. Aquí salió este carro encarburando. Ve, ahí está. Aquí es el Mazda RX8. Es el mismo motor este. Diez años rompiendo el récord en Yaguarcocha. Jean-Pierre Michelés en este carro. Es el mismo motor rápido. Y acá está, vea usted. Aquí estoy yo, parecido. Pero parece James Bond, usted, y vea. ¿Qué motor es este? 1.600 es rotativo. Este es el rotor en vez del pistón. Hace tres funciones aquí, por eso este motor es demasiado rápido. Oirán, oirán. Ya me vi en uno de esos, yo a la misma edad que el señor. Si hasta el don Hilbert se le ve guapo subido en ese carro. ¿Qué será un hombre achactivo como yo? Es que hasta los guambras se sorprenden de este carro. ¿Qué tal, ah, carrito? Alaja. Alaja, ¿no? Ah, no me va a dejar manejar. Ah, ya. Estar el carro es como prestar a la mujer, ¿no, mi amigo? Pase, pase. Y hablando de la mujer. Voy a dar una vueltita a la cuadra nomás, mi amor. Ah, yo pensé que el color naranja era solo del carro. Pero usted también ha sido bien mandarina. De cáscara gruesa. Todo le funciona a las cosas de aquí arriba. Marca la gasolina, el tiempo. Me compré dos cobijas. ¿Le puso cobija al carro? Dos cobijas. No le vaya a dar frío, bonito. No le vaya a dar frío. Luego va el cobertor. Y ahí permanece, descansando. ¿En cuánto estaría avalado un carro como este? Soy afiliado al club de autos clásicos. Hay un señor que me da 20 mil. Pero no, señor, no. En este me han de enterrar. Es que al contrario de cualquier carro, los clásicos suben de precio con el tiempo. Pero eso sí hay que tenerles bien cuidaditos y todo original. Como este Austin Martin de 1963. 21.45 millones. O peor de este meche. 29.6 millones. En ese mismo carro, uno de los más grandes pilotos, el argentino Juan Manuel Fangio, ganó nueve carreras y dos mundiales. Y hablando de carreras, ¿qué tal este Ferrari de 1957? 35.7 millones. Solo hicieron cuatro de esos. Pero para don Gilbert, no hay ninguno como el suyo. Tengo tres hijas ya profesionales y casadas. ¿Tres hijas? Tres hijas. ¿Ningún hijo varón? Este es el hijo varón. ¿Usted también hace esta belleza de acá afuera? Aquí tengo Mora. Tengo este cedrón. Arranca de una hojita y huélalo, ¿verdad? Para la mascarilla y el mal aliento. Ahí se pone nomás. Tiene gallinas, vea. Vea los huevitos. De gallo-gallina. Huevos de matrimonio. Perdón, antes de seguir, vea. ¿Me puedo cambiar? ¿Te sabe la bioseguridad? Claro. Sigo, sigo. ¿No está ocupado? No. Por si acaso. La casa de este mecánico y jardinero es en plena ciudad. Pero uno se siente como que estuviera en el campo. Hasta se respira aire puro. Pero igual, la bioseguridad. ¿Qué tal, Lea? Otra cosa, ¿no? Sí, así es. Yo soy de Pelileo. Yo viví con mis abuelitos. Trabajaba en una mecánica solo hasta segundo curso. ¿Y qué hizo desde Pelileo? ¿A dónde se fue? Acá vine, acá, Quito. Y ahí tengo entendido que se fue de viaje usted del país. Sí, yo ya en el 81 me fui a trabajar para la General Motors de Nueva York. Me hacían mucho trabajar en la preparación a los carros para competir. Y de ahí, pues, me fui a Manhattan. En un edificio le vi una aspiradora que estaba humeando. Entonces, digo, ve, yo te arreglo la aspiradora. Y empecé. Yo vendo motores de aspiradora, doy mantenimiento, hago mantenimiento de edificios. Con esto sacó adelante usted a tres hijas y seis yernos. ¿Le gusta el capulí? Sí, claro. Venga, entonces, venga, venga. Yo le tengo, párase acá arriba. ¿Por qué sé, mi hijo? Ah, no, pues, ahí está, vea. Ahí está, vea. Ójale, yo puedo que lo vea. Esa belleza, vea. Vinimos a verle en buena temporada. Le la mata la jeta, ¿no? Así sale. Permiso. Vea eso. Un calendario también está en su casa, vea. Oiga, ¿y los yerdos no le miran con cariño el carro? Ah, sí, ya están siendo por aquí y es. Ya se están repartiendo. Yo aquí vengo cansado, trabajando, entonces el placer del trabajo olvida el cansancio. Para descansar, hacer un cambio de actividad. Claro. Es importante. ¿Cuál actividad usted hace para descansar? Arreglar el jardín. Su jardín, sí. Tengo que arreglar el jardín, dar de comer las aves, los pescados. Es que no hay que dejar de lado las cosas sencillas que nos hacen felices. ¿A qué distancia ha visto usted un nido de un ave? Ah, tiene pececitos ahí, vea. Pecesotes tiene. ¿Qué tiene ahí, vea? Tengo tiburones. ¿Este es su hobby, entonces? Este es mi hobby, mi pasatiempo. Esta es su pasión. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, bien, muchas gracias. Todo muy bien. ¿A ti conociendo las bellezas que hace su papá? Sumergidos en la naturaleza, con paz, tranquilidad, en medio de los árboles. Y bueno. Sí nos dijo que todo era paz hasta que ustedes se casaron. Yo tenía una jaula con gallinas, pero era mi ilusión hacer una cascada, como para sentirme en la costa viendo las cascadas. Acá usted cierra la puerta y entra de vacaciones acá, vea. Así es. Gracias. Gracias. Gracias.